Seguimos hablando del Real Madrid, pero ahora con sus renovaciones, con la de Federico Valverde, son siete los futbolistas del primer equipo que han extendido su vínculo con el Real Madrid, Karim Benzema y Luka Modric son los más veteranos en este listado también, y el más importante también ha sido el de Fede Valverde hasta el dos mil veintisiete, también con lo de Thibaut Courtois hasta el dos mil veintiséis. Ahora, pensando en el futuro del Club Merengue que al menos se pudieron concretar estas renovaciones, Paco, ¿cuánta tranquilidad puede sentir Florentino Pérez al respecto? Pues bueno, se sentirá un poco más tranquilo, yo creo que es lo mínimo que podía hacer, le ha llovido a Florentino por todos lados, tampoco creo que le afecte mucho, es un tipo al que se le resbalan las críticas y los momentos complicados, creo que hace lo correcto, hace lo adecuado y ya veremos qué tan buen resultado le da, yo tengo muchas dudas con este Real Madrid, muchas dudas, y no por Ancelotti, a mí me encanta Ancelotti como técnico, creo que es un plantel muy limitado, creo que es un plantel muy limitado, ya iremos viendo, ya iremos viendo, o sea, para competirle a los grandes, solo en el transcurso de la Liga, de la Champions, podremos ir viendo, pero yo tengo muchas dudas con el Real Madrid. Muchas dudas también, ¿te genera este plantel, Barak? No tantas, no tantas, si hablamos de un once de gala, pero claro, el once de gala, sobre todo cuando tienes un promedio de edad, como el del Real Madrid, a final de cuentas, se te van a caer una, dos, tres, cuatro piezas, y las refacciones, ahí sí que están lejos de lo que uno ve en equipos como el Paris Saint-Germain, como el Manchester City, como el Bayern Múnich, incluso como la Juventus, o como el Liverpool, ¿no? Claro, si estamos hablando de cinco equipos que están con un, no solamente con once de gala, sino con una rotación de dieciséis grandes futbolistas, seguramente en ese top cinco no estaría el Real Madrid, y el Real Madrid con todas esas copas que presume detrás de Florentino Pérez, no debería permitirse estar fuera de ese top cinco, ¿no? Al menos potencial, sí, me parece que es un equipo que todavía tiene una gran calidad en el medio campo, un año más vieja, sobre todo en el tema de Modric, habrá que ver cómo está el nivel de Modric, pero Toni Kroos casi que es garantía, Casemiro, no solo por este último partido, sino que es una garantía del brasileño, Benzema lo sigue siendo, no sé por cuánto tiempo lo va a hacer, pero por lo menos esta temporada seguro que sí, el tema es atrás, ¿no? Otra vez atrás, porque más allá de que Benzema esté un poquito solo, atrás es un equipo que no está para nada reforzándose, al contrario, si ya era un problema la retaguardia, pierde Sabran, pierde Zarramos, traes a Álava, Álava no empezó bien, pero suponemos que va a acabar justificando lo que hemos visto, No solamente la apuesta del Real Madrid, sino que es un gran jugador, no creo que sea suficiente. Entonces, en cuanto a plantel, para entrar a lo que ya mencionaban, mencionaban de los equipos más importantes, te conozco, Moï, te pregunto, ¿le hace falta un fichaje bomba a este equipo del Real Madrid? Yo estoy muy de acuerdo con lo que ha dicho Paco y con lo que ha dicho Barak, yo más que un fichaje bomba, que evidentemente siempre va a unir bien, si puede finalmente incorporar Mbappé, y más allá de haber traído a Álava, haber distribuido el dinero en otros jugadores, en repartir en 4 o 5 jugadores, decía Barak, el centro campo del Madrid, tienen más de 90 años entre los tres, entre Kroos, Modric y Casemiro, tienen más de 90 años, Modric y Kroos, ya se han perdido, Modric un partido, Kroos dos, y se van a perder el próximo partido, es decir, que sí, que está muy bien que el Madrid, dada la situación económica que hay y cómo se está presentando todo derivado de la crisis del COVID, bueno, pues tiene que amarrar alguna de las piezas y está muy bien y se lo han ganado sobre el término de juego, sobre todo. Ahora, un fichaje como Mbappé, si se cristaliza, maravilloso. Ahora, más allá de Alhava, pues si el Madrid hubiese fichado otro central, un lateral zurdo y otro centrocampista todoterreno, pues posiblemente al Madrid le vendría, lo que se ha venido, mucho mejor que firmar solo a un jugador si es que lo firma. Ahora, Cris, imagínate cuántos años nos juntamos entre Mo y Barak y yo, ¿eh? Bueno, bueno, pero escucha, yo bajo mucho el promedio, pero Paco, esto del periodismo es juventud, 150 años, en los tres tipos, en los periodismos es juventud. Unos nenes. Unos críos. Unos críos. Unos críos. Unos críos. Unos críos. Unos críos.